Bienvenidos a Señor Radit Hoy mi mamá vino corriendo en pánico total Estaba sumamente asustada Acababa de irse un rato porque sus manos estaban secas Y ahora de pronto estaban entumecidas No podía sentir sus manos Mi esposo no estaba en casa Estábamos solas Ella comenzó a enloquecer y dijo que pide ayuda médica urgente Que su mano se entumecía cada vez más Y que solo se puso una crema de mi mesita de noche Inmediatamente comprendí lo que realmente ocurrió Y también entré en pánico Mi esposo tiene una crema para evitar que termine antes de ti Le entumece la comadreja Anoche la usamos y la dejamos en la mesita de noche Miré a mi mamá e intenté explicarle Eh mamá, esa no es una crema normal Es una crema anestésica ¿Por qué diablos tienes una crema anestésica en tu mesita de noche? Me preguntó mi mamá y se quedó boquiabierta Yo no sabía qué decir Así que le dije que mejor lea la crema Y que no es que tengamos problemas La crema solo hace que todo sea más divertido Ella agarró la crema y dijo mientras leía Desensibilizante genital masculino sin color Ni sabor Maximiza el rendimiento y satisfacción de las partes involucradas Ayuda a extender el buen acto del amor Podrías haber oído caer un alfiler La mandíbula de mi madre estuvo en el piso por varios segundos Y finalmente estalló en risas Yo me uní a ella tímidamente A los comentarios No puedo creer que le hayas dicho que lo leyera Mi cerebro de pánico habría entrado en modo excusa Oh, esa ayuda para el dolor de depilarme con cera Es para el dolor muscular de mi esposo No sé, diría lo que sea menos la verdad Es para la tula mamá Es para el tiburón de mi esposo Adelante Lee la crema mamá Me pasó algo igual de gracioso Pero con condones Éramos novatos y compramos una marca X La caja decía placer prolongado Nosotros pensamos que era una frase de la marca y ya Hasta que hicimos lo nuestro Y de pronto toda mi boca se entumeció Me asusté muchísimo Y le grité que llame a 911 Porque pensé que era un derrame cerebral Mi esposa es un amor de persona La mujer más tierna y amable que he conocido Mi relación fue bonita y tranquila Hasta que un día me dijo que sería de viaje de negocios Y yo decidí usar ese tiempo para visitar a mis padres Le conté a mi mamá Y de pronto me llegaron mensajes muy raros Un mensaje normal de mi familia suele ser Leía en internet que inhalar peróxido de hidrógeno es bueno O Estamos pidiendo un préstamo para comprar un chatío Porque el jacuzzi que acabamos de comprar no cabe en la casa Mis padres no son millonarios De hecho tienen varias deudas y no quieren trabajar Pero viven del dinero de mis hermanos Esta vez mi madre me dijo que no aguantaba lo tóxica que era mi esposa Que era injusto el abuso que me hacía en secreto Esto era muy raro porque mi familia conoce a mi esposa Todo el mundo sabe lo amable y tierna que es Le aseguré a mi mamá que mi esposa es igual de amable que hace 10 años Pero ella me dijo que tenía información secreta Y se negó a decirme cual era Mis padres son abusivos Seguramente están aburridos Pensé Y decidí que lo mejor era no contestar sus mensajes Obviamente querían crear drama Llega el día de la visita Desperté como zombie y quise ir a mi cafetería favorita Está a media hora de la casa de mis padres Conduje mi auto y me puse a pensar en mi familia La familia entera estaba discutiendo sobre muchas cosas Como siempre ha pasado Pero ahora yo estaba en el punto de mira ¿Mis padres me quieren lavar el cerebro? ¿Por qué quieren que crea que mi esposa es tóxica? Yo no les había contestado más Pero aún así no paraban Y ahora me trataban como un loco ¡Pam! De pronto volví en mí Y no entendía dónde estaba Me había pasado de mi destino Y no por 5 minutos Me había pasado por una hora y media Manejando sin rumbo Di una vuelta Y llamé a mi mamá para que no se preocupara Suena mi celular Una llamada Es mi hermana Dice que estoy delirando Que una prueba de eso Es que me pasé de mi destino por una hora y media Que lamenta decírmelo Pero mi cerebro siempre estuvo mal Y parece que ha empeorado Que por favor vaya a emergencias Para atención médica inmediata Pero no a una sala de emergencias cercana a mí Sino a una que está cerca a su casa A dos horas de mí Dice que me vea con un doctor que ella conoce Y que firme un papeleo Para que me registren en un pabellón psiquiátrico Que solo es directa conmigo Porque me quiere Y desea mi seguridad ¿Qué? Yo le seguí repitiendo una y otra vez Que no me moleste Que estoy perfectamente bien Que está exagerando Que solo manejé en piloto automático Pero me dijo que ella y mi madre Han notado un patrón de empeoramiento En mi comportamiento cognitivo Que realmente me aman Pero hay cosas que yo no sé Fui a la cafetería Volví a la casa de mis padres Me quedé en el cuarto de huéspedes Y envié unos correos de mi trabajo ¡Pam! De pronto escucho un ruido De la oficina de mi madre Algo se cayó Su oficina está al lado de mi habitación Voy Y me topo con la gata de mi mamá Había tirado una carpeta llena de papeles de su mesa Recogí los papeles Hasta que algo me llamó la atención Mi nombre Papel tras papel Tenía mi nombre escrito una y otra vez Hospitalización involuntaria Que solo necesitaba la firma de un médico para internarme Poder notarial para mi madre en mi hospitalización involuntaria Documentos de divorcio a mi nombre en contra de mi esposa Declaraciones escritas de mi familia sobre el abuso de mi esposa Que solicitaban por lo tanto Una pensión alimenticia anual a mi futuro apoderado por el resto de mi hospitalización involuntaria Se me heló la sangre Mis padres abusaron de mi mental y físicamente Pero esto ya estaba en un nivel completamente diferente De todas las formas de extorsionar a mi esposa por dinero Estaban tratando de encerrarme de por vida en una sala psiquiátrica Tomé fotos de los papeles como prueba Destruí los papeles Llamé a mi esposa Hice las maletas Y me fui sin despedirme Estoy en el proceso de cambiar el número de mi seguro social Y mi nombre No pienso volver a hablar con mi familia Cero contacto Chicos Y si en realidad Opesi está loco Sería un giro de drama tremendo A los comentarios Buena gata salvó una vida Es una muy buena gata Apareció en nuestra casa como una gata callejera Y mis padres iban a dispararle con una escopeta Pero mi hermano y yo los convencimos de no hacerlo Ahora mi mamá trata a esa gata como a una diosa Es como si te hubiera pagado por salvarle la vida Estaba conduciendo por un barrio muy tranquilo en la noche Quería ir a la casa de mi amigo Un condenador de basura fue derribado Y la basura se derramó en la carretera Lo esquivé Y de pronto sentí que mi auto pasó por un bache extraño Miré por el espejo retrovisor Y mi corazón se cayó No había sido un bache Sino un pobre animal Inmediatamente freno Y tan pronto como abro la puerta El olor a zorrillo me llegó Salí de mi auto Me acerqué al zorrillo tirado en la pista Y ya no se movía El pobre estaba muerto Me sentí como una mierda absoluta Nunca había pisado un animal antes Y me volví completamente loco Volví corriendo a mi auto Y llamé a mi amigo Las manos me temblaban Pero quería decirle que llegaría tarde En cuanto me contestó La impotencia me invadió Y me puse a llorar Intenté explicar lo que pasó mientras lloraba Estaba desconsolado Mi amigo dijo que llamaría a alguien Que no me preocupara Que solo le dé el nombre del lugar Y que me quede quieto Yo obedecí Diez minutos después Luces y sirenas se acercan a mi a toda velocidad Era la policía La ambulancia y los bomberos llegaron poco después Era la una de la mañana Todo el mundo salió de sus casas para ver que ocurría La calle estaba completamente llena Nadie se acercó Había un círculo grande de personas Y yo estaba en medio Llorando y con el corazón a mil Un policía me grita que baje mi ventanilla ahora mismo Otros se acercan a mí dando vueltas a mi auto Con suma precaución Los bomberos y paramédicos hacen lo mismo Llegan a mi ventana Y me encuentran llorando y moqueando Les cuento lo que pasó Y solo preguntan lo mismo ¿Dónde está? Salgo de mi auto Señalo con mi dedo al zorrillo Y se desata el infierno Policías, bomberos y paramédicos Comienzan a gritarme Que cómo me atrevo a hacer esta puta broma Que acabo de cometer un delito Que esto, que lo otro Entre los gritos Me di cuenta de que estaban respondiendo a un homicidio Llamé a mi amigo Y me dijo que creyó que había matado a una persona En mi estado de angustia y llanto total Todo lo que le había dicho fue Oh Dios mío Lo atropellé Está muerto Dios Todo el mundo a mi alrededor comenzaba a susurrar La confusión fue explicada los unos a los otros La policía estaba enfadada Y me dio un sermón muy largo Al final decidieron no acusarme Pero lo peor Estaba por venir Uno de los vecinos escuchó todo Y se me acercó lentamente Dándome una mirada muy rara Me dijo Oye amigo Hace muchas horas que ese zorrillo está muerto allí Ya dejamos un mensaje Solo que todavía no lo limpian Los policías, paramédicos y bomberos lo escucharon Y volvieron a estallar Finalmente me gritaron que me largue de una maldita vez Fue una valiosa experiencia de aprendizaje La siguiente vez que me ponga a llorar Mejor envío mensajes de texto A los comentarios Cuando tenía 10 años Mi herón murió de vejez Se llamaba Mali Se acurrucó en un rincón Se durmió Y murió muy tranquila Yo quedé destrozado Y llamé a mi papá al trabajo Estaba llorando tan fuerte Que apenas podía hablar Le dije Papá Mali está muerta La encontré en el suelo Está fría y dura como una piedra Mi papá dijo que volvería enseguida Y colgó rápidamente Wow Él también quería mucho a Mali Pensé De pronto escucho sirenas de bomberos y ambulancias Salgo Y veo a mi papá acelerando por la calle Y frenando como si derrapara Un escuadrón de policía seguía a mi papá Porque pasó semáforos en rojo Todo el mundo vino a mi jardín Y mi papá entró corriendo a la casa Le mostré a Mali Y en cuanto la vio Se cayó de rodillas Y comenzó a llorar Estaba llorando del alivio Y agradecía a los cielos Él no escuchó Papá Mali está muerta Si no Papá Mami está muerta Mi mamá estaba con otra vecina Al otro lado de la calle Y también vio el espectáculo Un bombero encendió su radio Y dijo Atención Tenemos a un herón muerto aquí Y todo el mundo se comenzó a reír Me pasó algo similar Golpeé a un ave Y entré en pánico Llamé a mis padres Mi papá contestó Y me puse a llorar en la llamada Él intentó tranquilizarme sin éxito Y dijo que me pasaría con mi mamá Hubo una pausa Mi mamá coge el teléfono Y en cuanto la escucho El pánico me arrasó Y entré en la locura Mi mamá solo gritaba ¿Qué? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? ¿Qué vamos a hacer? Y yo Fue un accidente mamá Lo juro No fue mi intención Todo ocurrió tan rápido Y ahora está muerto Y sus pequeñas alitas Todavía se mueven ¿Alitas? Y yo Sí El ave no para de sufrir Le dije llorando aún más fuerte Resulta que mi papá No había escuchado ave Sino a Bel El nombre de mi novio Y le había dicho a mi mamá Que lo había atropellado Esto nos pasó en Estados Unidos El idioma natal de mi mamá Es español Y tiene un inglés malo Mi mamá había hecho unas compras Y accidentalmente dejó las llaves en el maletero Así que le dijo a un vecino con un inglés muy malo Help me please The keys lock in the trunk Intentando decir que dejó las llaves en el maletero Llegaron los bomberos y la policía Se acercaron al auto Y comenzaron a tocar el coche preguntando ¿Nos puedes oír? Mi mamá solo los miraba en plan ¿Pero qué hacen estos gringos? Uno de los bomberos trae un hacha La levanta contra el maletero Y mi mamá se abalanza gritando What the fuck? Stop, stop, stop Luego de lo que pareció más una discusión Se dieron cuenta de que mi mamá decía Kiss, llaves En vez de kids, niños ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.